¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Slime Rancher Y bueno, hoy quiero hacer un poquito de todo Porque encontré un slime mosaico No, no es cierto, sí, mosaico Que tengo que alimentar, ya saben, de esos grandes, ¿no? Pero creo que el favorito del slime mosaico es el nabo plateado Vamos a corroborarlo Slimes Mosaico ¿Dónde está? Alquitrán Mosaico Nabo plateado, exacto Entonces, quiero ahorita cultivar un poco este... Aquí comprarlo, sí, es que a veces se me olvida Este nabo plateado Y así poder ir a... Déjenme ordenar mis ideas Y así poder ir a reventar a ese slime Porque también había una puerta por ahí Que tenemos que abrir Creo que va a ser, o sea, un pasillo Como una que abrimos una vez Creo que estaba por aquí No me acuerdo si estaba por aquí O algo así Que era nada más un pasillito Una conexión... Ah, pues precisamente fue la que estaba de este lado Ahorita les digo cuál La puerta que estaba por acá En que esa puerta dije Ay, mejor ni la haber abierto Para que nací Pero esa puerta, o sea Siento que va a ser algo así Pero igual Quiero... Yo las dejo ahí porque ya tengo un montón Igual quiero corroborarlo No vaya a ser que nos abra una zona nueva O algo así A ver si puedo pasar por aquí Perfecto Como esta puerta de acá Que esta puerta solo fue una conexión A otro lado del mapa Vean Esta Precisamente esta de aquí Pero pues bueno Ya veremos qué es lo que va a pasar Mientras tanto Quiero ir vendiendo unos plorts Y... Uy, sentí que me iba a caer Y comprando cositas de la... ¿Qué era? Agencia Z Creo que se llamaba O algo así No es que la verdad No me acuerdo de sus nombres Y a ver si puedo comprar Cosas también del... Del laboratorio ¿Por qué no he pedido comprar los teleports? Y en serio no saben La falta que me hacen Estos tienen 94 Bueno, me voy a llevar plorts de estos Para vender Ay, de hecho No sé si ya estoy en lo máximo Que puedo tener Como de vida Y... Y... De energía Porque ya no... Ya no se me ha mejorado El plort mosaico Ya no lo necesito Y el maraña... No lo recuerdo Pero bueno Lo voy a vender todo Ahorita a ver Qué es lo que pasa Porque... En este videíto Lo vamos a restaurar Lo que quiero hacer Es reventar a ese slime E ir mejorando Pues ya lo último Del rancho Porque si no saben Ya estamos a punto De terminar Ah, bueno Del club 7 sí Bueno, no sé cómo se proban Sí, pero bueno Los que no saben Ya estamos casi Casi, casi, casi A nada A nada De poder Determinar esto Así que vayanme dejando En los comentarios Qué video Qué juego Que no sea Roblox Les gustaría seguir viendo En el canal Mientras voy a seguir Recolectando por acá Plorts Que sé que tengo Bueno, voy a llevarles comida Ahora Ya que estoy Voy a llevarles comida Porque siempre les falta comida Y van a ver el despapalle Que siempre me encuentro Porque es un súper despapalle Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Vean Ya está Es que ya están todos afuera Es que todos siempre están afuera Ven para acá Igual Esa cosecha de ahí Por eso le puse El alquitrán Porque así los espanta Ay, aunque sí están comiendo Esos se los alcanzan a comer No me lo puedo creer Yo solo quiero Meterlos aquí Tú no eres nada Tú vete Tú sí No sé por qué Acosan a los demás slimes Métete aquí Vean Todos se salieron Por favor Quédate ahí A ver Toma Toma Relájate Tú también Creo que les tenía que echar agua Para que se relajaran ¿Se pueden relajar por favor? Ok Les voy a dar su mamazo Vean Se salen ya mucho A ver Come 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 ¿Por qué te salen? Que comas Dije Come Es que vienen aquí A molestarme Estos slimes Yo no quiero que hagan Nada con esos slimes A ver tú Ahí Toma Come también ¿Cuántos tenía aquí adentro? No lo sé Pero ya están comiendo De la fruta Que no es de ellos Y es que Esto de la zanahoria No me da tantas zanahorias A ver Por favor Relájese Toma 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 Mira Come Creo que sí se lo comió Y ahí No Bueno No me voy a estar peleando Con todos los slimes Ya por favor Ven para acá Ay Dios mío No sé por qué Presiento que un día de esto Ya cálmense Por favor Me van a Me van a Hacer enojar demasiado Ven para acá Deja de comerte las cosas Que no son tuyas Que fruta y vegetal A ver Tome Cómense eso Por favor Y ahí les van Unas zanahorias Ya por favor ¿Ya no hay otro fuera? No ya no Uff Ya Así ya no van Es que vean Ya tengo un montón De todos los flores Sabidos y por haber Pero un montonazo Que luego cuando entro Yo fuera de cámara Para hacer alguna cosita O así Igual me la paso Vendiendo flores Y buscando Pues cosas Para hacer En el laboratorio Vean Ahorita que absorban Van a ver En cuanto Absorben por favor Se va a llenar Super rápido Relájense Que no se me van A salir de aquí Ay Dios Y zanahoria Creo que también Era para ellos La zanahoria Creo que ellos También les doy zanahoria Ay Dios No tienen comida Pero tienen Un montonazo De flores Bueno yo creo Que vamos a vender estos Voy a ver Si ya están Los nabos Si no están Voy a hacer un corte Y a ver Que es lo que pasa Vámonos 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 de aquí Pero en serio Yo siempre peleo Con esos slimes Con los cuánticos Porque Siempre Están Afuera De su corral Siempre Y eso Tengo máquina Ok Debo de tener otra Aquí 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 No me acordaba Que había puesto máquinas Ahorita 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 voy a vender Todo esto Pero yo creo Que lo voy a hacer Fuera de cámara Me iba a ir A ver El El nabo Ahorita voy a verlo Ahorita voy a verlo Ahorita voy a verlo Pero bueno En lo que yo vendo Todo esto Pues voy a hacer Un corte Ahorita los veo Bueno Pues ya estoy Aquí En Ay Las ruinas Pero Traemos solo 35 nabos plateados Entonces espero Que con eso Me alcance Ahí está El slime Mosaico Lo siento Es que luego Se me olvida su nombre Y es medio complicado Llegar a él Espero no caerme Y por cierto Salió un slime Dorado Y le aventé Una zanahoria Y me dio Un plor dorado O sea Literal el slime Se convirtió En un plor dorado Uy Ya estoy aquí contigo A ver Vamos por favor Y que me alcance Con esto que traigo Por favor Por favor Por favor 17 Uy Uy si me alcanzó Uy 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 A ver Plort Que más me dio Llave Perfecto Esto de aquí Es zanahoria Una gallina Estos cositos Si los necesito Bueno Tomen Cómanse Cómanse Esto Y me voy a llevar Estas Cositas de aquí Esto ¿Dónde está el otro? Había dos por aquí Creo que se cayó ¿Verdad? No sé dónde quedó el otro ¿Y esto qué me da? Nada Nada interesante A ver A ver Aquí qué hay Aquí atrás Es que este camino Yo no lo había Encontrado Y creo que solo es Un pasaje Para Para poder llegar Más rápido ¿Verdad? Exacto Es lo que yo les decía Y hay una puerta Por aquí De regreso Pero no recuerdo Es que quiero ver Si sí está por aquí La cosita esa Pero no me fue ¡Ay! La puerta Pero no No veo muy bien Creo Si no mal recuerdo Que estaba por acá Para abrirla De una vez O O eso espero Porque la verdad Es que no me acuerdo Muy bien De dónde estaba La puerta Según yo recuerdo Les digo Estaba por aquí Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Eh Uy Derecha ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá está! ¡Allá está! Ok Vamos para allá Vamos para allá A abrirla de una vez Necesito abrirla de una vez Voy a saltar Por si acaso Porque quiero ver Quiero morir Y quiero ver ¿Qué es esto? A ver Ábrete por favor Ábrete 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ábrete ya! A ver Sí, es un pasaje Sí, sí, sí Y aquí ya está El ¡Ay no! Pensé Que aquí estaba Donde me llevaba a casa El portal que me llevaba a casa Pero no Es la primera fuente Que deshicimos Bueno Que activamos pues Y aquí está la puerta ¡Ay ya no voy a contestar a tanto trabajo llegar hasta allá! Ok Es bueno saber en dónde está Es muy, muy bueno Pero es hora de regresar a casita A dejar todo esto El plort dorado No sé qué hacerle No sé si dárselo a algún slime Y de ahí poder conseguir más plorts O qué hacer con mi vida Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué me recomiendan hacer con este flor dorado? ¿Venderlo o dárselo a algún slime? Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y recuerden decirme ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Recuerden decirme Qué otro juego quieren que traiga al canal Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós